Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de nuestra Madre y del Perfecto Socorro, quisiera hablarles hoy sobre la Sagrada Familia y la Santa Epifinía. Celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la fiesta de la Santa Epifinía en domingos seguidos de la temporada de Navidad. La Santa Epifinía significa la manifestación de Cristo Salvador al mundo entero. Había nacido el Salvador en Belén como el Mesías prometido de los judíos. Si el resto del mundo lo fuera a conocer, alguien tendrá que ir a buscarlo. Ese alguien iba buscándolo es simbolizado en los reyes magos siguiendo una estrella que iba delante de ellos. Ellos representan a diferentes pueblos, como hemos oído en la palabra del profeta Isaías. Los pueblos se dirigen hacia la luz y los reyes al resplendor de tu aurora. Los reyes magos sabían que faltaba algo en sus vidas. Iban buscando a alguien en quien podrían creer y ese alguien fue el Mesías, el rey de los judíos. Ellos eran soñadores, peregrinos y buscadores. Recorrían un camino largo hasta un lugar muy inesperado. Pensaban que lo iban a encontrar a ese rey de los judíos en un palacio. Pero para ellos era de gran sorpresa que lo encontraran en una casa de pequeña aldea entre gente pobre. Las tres hermanos habían llegado hasta pararse, como dice el Evangelio, sobre el lugar en que estaba el niño. El punto interesante es que ese lugar, como dice un poco después el evangelista, era una casa. Entraron en la casa y vieran al niño como moría su madre. Y así ya la Sagrada Familia había mejorado su situación de vivienda. Ya no tenían que compartir espacio con animales en un establo o una cueva. Acuérdense que San José era un capintero. Él mismo iba construyendo la casa para el niño Jesús y su madre María. Hermanos, vivimos en los Estados Unidos de América, un país de inmigrantes. Gentes han venido aquí para hacer realidad un sueño. Podemos decir como los reyes magos iban detrás de una estrella buscando al rey de los judíos. Como nuestras familias y nuestros antepasados llegaron a este país buscando libertad y más oportunidad para trabajar y mejorar su vida. Pero los inmigrantes no vinieron aquí para olvidarse de sus orígenes, sus culturas, sus idiomas. Y para decir lo menos, no vinieron para olvidarse de su religión. Inmigrantes católicos en particular, procedentes de Europa como los alemanes, los polacos, los italianos, los irlandeses, a llegar aquí a ciudades como Boston, construyeron parroquias. Así como los reyes trajeron regalos al niño Jesús, estos inmigrantes traían el regalo de su fe católica al país nuevo. Tanto como los inmigrantes católicos de otras generaciones entregaron la fe a sus hijos de igual manera. Lo están haciendo los hispanos católicos hoy en día. Los obispos estadounidenses en su carta pastoral, una carta pastoral, la presencia hispana, esperanza y compromiso, hablan de los inmigrantes hispanos como un tesoro para la iglesia. Hermanos, nuestra fe católica es un don que todos poseemos. Lo habíamos recibido en nuestro bautismo, fuimos criados en la fe y conocemos a Cristo por medio de la iglesia católica. Pero debemos hacer esfuerzos para entender mejor la fe, hacerla crecer y ponerla en acción. Solo podemos hacer esto si nosotros que somos grandes, gente de más edad, dejamos atrás una fe infantil y juvenil. El Cristo que adoramos no es un bebé, es el Salvador que dio su vida por nosotros. Acuérdense, hermanos, que el Jesús que nació en Belén se iba creciendo en estatura e inteligencia, desarrollando sus capacidades, aprendiendo destrezas como trabajador y capintero como San José. Hasta el día en que empezó a predicar el Evangelio. La fiesta de la Sagrada Familia y también la fiesta de la Epifanía anuncian que el Evangelio de salvación es para ser compartido a los gentiles, quiere decir, a los paganos, a todos aquellos, aunque sean católicos de nombre, pero no sean convertidos a Cristo. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que profundizar y entrar más de lleno en el conocimiento y en la práctica de la fe. Esa fe que hemos recibido como un regalo, un don. Nuestro conocimiento de la fe en Cristo y su práctica no deben mantenerse en el nivel de niño. Es hasta más importante recordar que la fe cristiana y católica es un regalo, un don que Dios nos dio libremente. Los mismos niños que reciben regalos de los reyes magos no van a quedarse toda la vida niños en la fe. Tienen que crecer en el conocimiento y en la práctica de la fe. Por lo tanto, hermanos, nosotros que ya somos de más edad, jóvenes, jóvenes adultos y personas mayores, tenemos que aprender, estudiar y llegar a un mayor compromiso de esta fe en Cristo que hemos recibido como regalo. En fin, estas fiestas de la Sagrada Familia de la Epifanía nos hacen reconocer el regalo que Dios ha dado al mundo en la persona de su Hijo. Una pregunta, ¿estamos preparados para compartir nuestra fe en Cristo con otros? Que Dios les bendiga y nuestra madre, el pecado de socorro, les ayude.